¡Suscríbete! 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 Buscamos consuelo Vuelo al frente, suma al frente El concepto de mis poderes Se acuerda con estanza Mi cuerpo se extiende a la tierra Por eso como hombres en guerra Las mujeres que cuidan de siempre Por un segundo a mis piernas Reclaman el suelo que quema Por un segundo a mis piernas Reclaman el suelo que quema Por un segundo a mis piernas Reclaman el suelo que quema Por un segundo a mis piernas Reclaman el suelo que quema Por un segundo a mis piernas Hey coração de Misгу ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!